Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. En los micrófonos, Marlene Balmaceda y Slich Villachica. A continuación, un vistazo de los titulares que han marcado este día. El periodista y aspirante presidencial Miguel Mora es condenado por la justicia orteguista. Iglesia Católica insta a las autoridades nacionales a resolver los problemas económicos del país. Estados Unidos afirma que Nicaragua está muy cerca de ser expulsada de la OEA. En El Pulso analizamos la cancelación de las universidades y el exilio del rector de la ilegalizada Universidad Paulo Freire. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este viernes, 4 de febrero de 2022. El periodista y empresario televisivo Miguel Mora Barberena fue sometido este día a un juicio político. El régimen lo acusa de supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Además, lo señala de violar la polémica ley de soberanía, con la que califica a los opositores de traidores a la patria. El aspirante presidencial y propietario de 100% Noticias se encuentra en la cárcel del penal El Chipote desde junio de 2021. Según sus familiares, sufre torturas psicológicas, al igual que otra treintena de presos políticos. Ha perdido unas 30 libras y no ha podido ver a su hijo, y ni siquiera le permiten una biblia. Desde que iniciaron los juicios contra los líderes de la oposición, todos los procesados han sido declarados culpables en una sola audiencia. Nicaragüenses en España, aglutinados en SOS Nicaragua, Madrid, enviaron cartas a los diputados españoles para denunciar los juicios realizados por el régimen de Daniel Ortega a los opositores encarcelados. Los ciudadanos exigen a la comunidad internacional que se unan a la demanda de la liberación de los presos políticos y la realización de elecciones libres, transparentes y competitivas. Por su parte, el Partido Político Español Unidas Podemos, de tendencia izquierdista, demandó la liberación de todos los presos y, en particular, de las dirigentes de la Unión Democrática Renovadora Unamos, Ana Margarita Vigil, Tamara Dávila, Suyem Barahona y Dora María Telles. La organización política indicó que la situación de riesgo de las presas continúa deteriorándose y piden la anulación de sus juicios, así como una salida pacífica y negociada a la crisis a través de un diálogo inclusivo. Los estudiantes de las diferentes facultades de la Universidad Católica del Trópico Seco, Ucate, expresaron su rechazo e indignación ante la cancelación de la personalidad jurídica de su casa de estudios de 54 años de existencia. El estudiantado calificó la acción de un hurto deshonesto y demandan al gobierno sandinista y a sus diputados les sea devuelto su permiso de operación. Mediante un comunicado, señalaron que el despojo es un acto egoísta e inhumano, porque dejan a más de mil estudiantes sin terminar su carrera y a más de 400 maestros en el desempleo. A su vez, hicieron un llamado a directo a Daniel Ortega y Rosario Murillo a ser más humanos y conscientes de la ilegalización de la universidad. El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Brian Nichols, afirmó que Nicaragua está muy cerca de ser expulsada de la Organización de Estados Americanos. Para ello, la entidad debería contar con la mayoría de votos para aplicar el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana. Durante una audiencia sobre las prioridades de Estados Unidos en América Latina, Nichols sostuvo ante los legisladores del subcomité de la Cámara de Representantes que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, está encargado de reunirse con el régimen Ortega Murillo para discutir su comportamiento. Sin embargo, aún no lo han recibido. La Comisión de Justicia y Paz del Arquidiócesis de Managua lamentó que, a pesar de los datos macroeconómicos positivos, la microeconomía familiar de la mayoría del pueblo no percibe esa realidad, propiciando el aumento de la migración de nicaragüenses. A través de un comunicado, los obispos señalaron la inflación está descontrolada y la canasta básica. Para una familia no se logra cubrir con el salario mínimo promedio. Por tanto, confían en que Dios ilumine las mentes y corazones de las autoridades para que logren encontrar soluciones a estos problemas. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. Al menos 14 universidades han sido canceladas por el régimen de Daniel Ortega, a pesar que los representantes de algunos centros afirman que tenían toda la documentación en regla. Organizaciones estudiantiles y de derechos humanos señalan que el régimen está desesperado por controlar a la juventud y a los estudiantes, y confisca universidades para imponer un modelo de enseñanza y pensamiento único. La Universidad Paulo Freire, oficialmente fundada en 1998, fue una de las ilegalizadas en esta semana. Luego de la decisión de las autoridades del país en contra de la institución universitaria, su rector, Adrián Mesa, decidió exiliarse en Costa Rica. Artículo 66. Se comunicó con el abogado, máster en docencia universitaria y derecho ambiental. Doctor, ¿no puede comentar acerca de esa situación? ¿Cuándo fue que usted se exilió y por qué, doctor? Mira, yo me exilí hoy en la madrugada. La razón es sencilla, pues recibí noticias claras de que había una orden para detenerme, ¿verdad? Y que la orden estaba emanando de un poder específico del Estado. Lo que no puedo es darte detalle, porque la persona que me lo comunicó, primero está en el gobierno y segundo está en Nicaragua. Y yo en eso tengo que ser sumamente, primero agradecido, ¿verdad? Y segundo responsable, pues no puedo divulgar la fuente. Lo que sí te puedo garantizar es que yo no dejo mi país por gusto o por una cuestión, ¿verdad? De andar haciendo teatro, es decir, eso... Nadie deja a su país por gusto, ¿verdad? Así es. ¿Cuándo fue que usted se enteró de esta situación? Bueno, yo me enteré hace aproximadamente dos días. ¿Cuál es el supuesto delito que le estarían a usted imputando? Bueno, que hemos tenido posiciones, dijo la persona que formuló la propuesta, de confrontación con el gobierno y particularmente en los temas de pronunciamiento sobre derechos humanos y particularmente les ha molestado nuestra posición cuando reclamamos por el respeto a los derechos de incluso nuestro propio estudiante, la estudiante Samantha Girón, estudiante de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad. Y nosotros reclamamos porque se respetarán sus derechos y sus garantías constitucionales. ¿Verdad? Según se me informó, eso como que fue la gota que derramó el vaso. ¿No sabe qué leyes le estarían aplicando en este caso a usted según esta denuncia? Porque ahora, por ejemplo, lo están aplicando el supuesto menoscabo a la integridad nacional. ¿Usted no le informaron sobre qué ley estaría usando en este caso el régimen contra usted? No, no, en absoluto, pero eso es lo de menos. Es decir, cualquier cosa se inventa en Nicaragua para detenerte, pues. De hecho, entre los abogados hasta nos hacemos chistes. Pues ve, cuidado, decimos nosotros, cuidado, comprar verduras, ¿verdad? En tal o cual lugar, porque en ese lugar antes se reunían fulano y sutano y entonces puede ser que te vinculen o que no sé qué. Es decir, vos no tenés ni idea los chistes que hay entre los que tenemos de abogados sobre las causas por las cuales te pueden detener en Nicaragua. Es una cosa cómica. Doctor, ¿y me imagino que usted tuvo que salir entonces de manera irregular o cómo fue su salida? Igual que todos los nicaragüenses, ¿verdad? Es decir, de manera irregular, yo no iba a andar, yo no iba a ir de gracioso a la aduana así, mire, cómo no, Peña Blanca, aquí está mi pasaporte, aquí está, yo soy. Es decir, ni en unidades tampoco. Bueno, ahora estamos viendo también toda esta situación de las universidades. ¿Qué opina usted acerca de la cancelación de unas 14, más o menos, universidades que ya han sido ilegalizadas? Me parece que es una de las equivocaciones que al Estado y al gobierno le puede costar carísimo. Y sobre todo porque eso primero ya demuestra paranoia absoluta, ¿verdad? Y segundo porque la comunidad académica internacional está comenzando a reaccionar. Y tercero porque hay antecedentes históricos muy graves en Pinochet, ¿verdad? Cerrando y poniendo de rectores a sargentos, cabos y capitanes en Chile. Franco cerrando universidades en España. Y ya no digamos, pues, aunque a veces las comparaciones son groseras a Hitler, ¿verdad? Está controlando férreamente universidades en Alemania. Ya no digamos de Tallinn en la URSS, ¿verdad? Es decir, ya hay una historia dolorosa de la academia y las universidades de cara a los abusos del poder. Es decir, esto no es nuevo, pues. Y el gobierno debería de pensar seriamente el terreno que está comenzando a pisar. Cuando usted menciona de que le podría salir carísimo, ¿a qué se refiere? ¿Que el estudiantado se puede levantar nuevamente, doctor? No, 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 no. Me refiero a su proyección internacional. Si una, un gobierno que cierra la educación superior privada sobre la base de argumentos que no tienen fundamento, es un gobierno que queda muy mal parado. A ver, si el Consejo Permanente de la OEA en su resolución del 12 de noviembre dice que las elecciones fueron, desde el punto de vista democrático, totalmente ilegítimas, entonces, ¿de dónde sacan sus facultades legales los actuales diputados que tomaron posesión el 10 de enero para decir que son diputados al tenor del artículo 131 y 132 de la Constitución Política y para sacar decretos que cierran universidades si no tienen facultades legales? ¿Quién trae a colación esta discusión? La oposición, el interno. Por eso es que en Nicaragua siempre se dice que el peor enemigo del gobierno está en el gobierno. Consultamos a nuestros lectores que opinan acerca de la cancelación de universidades, Escuchemos sus puntos de vista enviados a nuestro WhatsApp. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Soy una ciudadana común y realmente me preocupa toda esta situación de los estudiantes, los jóvenes, nuestro futuro. Pero más me preocupa la cobardía de la que estamos llenos los nicaragüenses. ¿Qué nos pasó? Por supuesto que es preocupante la educación, el futuro de la educación es bastante incierto aquí en este país. Soy estudiante y precisamente me preocupa porque que nos impongan un pensamiento no es correcto, porque creo que somos libres de pensar de acuerdo a nuestra capacidad de análisis y del entorno que vivimos, ¿verdad? Y la verdad es que es bastante triste y lamentable que hasta en eso tengamos que ser obligados y humillados, porque ya no tenemos ni siquiera opción a ir a estudiar a una universidad donde sea de nuestra preferencia, donde nosotros pensemos que la calidad de la educación es mejor que la calidad de la educación en las escuelas públicas. Vivo en Estelí y la ciudad que hoy ha sido atacada por el régimen de Daniel Ortega al pretender callar a la voz joven, la voz del universitario, al quitarles la personalidad jurídica a su casa de estudios que lo forma con pensamiento libre y lógicamente con ese espíritu que tiene toda la juventud y que debe de tener siempre de poder defender sus derechos ante quien sea. Y desgraciadamente el régimen con esta acción no va a lograr más que rechazo de toda la población nicaragüense. Y eso es a lo que ellos le temen y siempre le han temido, pero no va a triunfar Ortega, nunca. No ha triunfado y no va a triunfar nunca. La verdad es que este señor ya no tiene que hacer ni él ni los que trabajan con él. Quiere imponer su voluntad a la fuerza, que lo quieran a la fuerza y está loco, definitivamente está loco. Lo que pasa es que Daniel Ortega ha cancelado todas esas 14 universidades porque él quiere que todos los nicaragüenses sean ignorantes como él. Entonces Daniel Ortega lo que quiere a la población ignorante para hacer la tornilla en el poder. Él no quiere de gente civilizada. Él lo que quiere son burros, así como él, pero nadie le da ese gusto. Y el pueblo de Nicaragua bien sabe lo que es Daniel Ortega. Y así es como dicen la gente de los derechos humanos. Él está desesperado porque él quiere cambiar la mentalidad del pueblo, no solo de los estudiantes, sino del pueblo. Porque al cambiar la mentalidad de los estudiantes, los mismos estudiantes servirían como instrumentos para cambiar la mentalidad total de todos los ciudadanos. Eso es como una cruzada nacional, como le decían antes, de alfabetización, para inducir a la gente a la política de los comunistas, a los socialistas, igual que en Cuba. Él quiere controlar todo, hasta la libertad de pensamiento. Y eso va en contra de los derechos humanos. Porque nadie puede obligarte a que tú pienses a como otra persona quiere. La libertad de pensamiento y la libertad de expresión son fundamentales para el desarrollo económico y social de un país. Sabemos que estamos, los nicaragüenses, tenemos unos al frente del país que son satánicos. Estos no son humanos, estos no tienen razón humanitaria. Son satánicos y toda la maldad, los nicaragüenses, ¿qué podemos esperar? Solo maldad y solo pensar en sus beneficios, de su organización terrorista. Y aquí los políticos juegan como que jugaran con una chuluca, con estos dos señores que están al frente, que se han robado a Nicaragua. Y ellos lo ven como su colonia, como su finca. Entonces los nicaragüenses tenemos que unificarlos a una sola lucha en común. Y sin esperar cargos públicos, porque lo que les interesa es Nicaragua. Doctor, háblenos un poco acerca de la Universidad Paulo Freire en sí. ¿A ustedes en algún momento les notificaron la situación, lo que estaba ocurriendo? Nosotros recibimos la notificación de que llegáramos a Gobernación por el tema de la presentación de los estados financieros. Fui yo personalmente y confirmé una vez más que lo que pasaba era que ellos no querían recibir nuestros estados financieros. ¿Cuándo fue eso? Igual que le pasó, igual que eso fue el miércoles 19 de enero. Igual que le ocurrió a otro rector amigo mío, cuyo nombre omito, porque él está en Nicaragua, que me dijo que a él lo habían hecho llegar 13 veces, la doctora Farania Urey Blandón. Entonces en realidad entendimos que se trataba de una excusa, pues, para otra cosa. ¿No les recibieron entonces la documentación? Por supuesto que no, porque ellos querían que yo admitiera en un documento escrito que los estados financieros tenían inconsistencias técnicas. Yo les dije, pero si no lo han revisado. Pero además le expliqué yo a la doctora Urey Blandón que el procedimiento legal no es ese. El procedimiento es que ustedes reciben el documento y luego nos formulan por escrito y formalmente las glosas y las correcciones que quieren que nosotros hagamos. Ese es el procedimiento. A ver, vení, te lo reviso así en el aire cinco minutos y te digo, trae inconsistencia, firme aquí que trae inconsistencia. Y aquí estamos jugando. A vender verduras en el oriental. Vérense, pues, si hay procedimientos legales. ¿Qué es lo que les pasa? O pongan, pues, en los departamentos y en las áreas gubernamentales, gente que sepa un poquito de derecho administrativo. Doctor, ¿cómo se constituye una universidad? Porque a mí me parece bastante extraño que estén ilegalizando a tantas universidades y ya lo hace directamente. Pero es que ahí hay un problema, ¿verdad? Las universidades tienen una ley particular que la regula, que es la ley 704. Es decir, no es solamente la ley 147 de personas jurídicas. Si las universidades no son organismos no gubernamentales que venden caramelos para donaciones a niños pobres. No, no, no. Las universidades ciertamente son personas jurídicas sin fines de lucro, pero cuyo funcionamiento está regulado en la ley 704. La ley que controla la calidad a través del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación. Y dice esa ley, que es la ley específica, que la razón por la cual se puede cerrar una universidad es si el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación declara la insuficiencia académica de esa universidad. Entonces la Asamblea Nacional procede a cancelar la personería jurídica. Ni siquiera tuvieron el decoro de hacer la mueca de ese procedimiento. Pues ni siquiera eso. No depende si se presenta o no el Estado financiero. Depende de la ley 704, no de la ley 147. Pero eso ellos lo saben. Si eso ellos lo saben. Los mismos colegas del CNU y del CENEA se lo han dicho. Pero como no son ellos los que toman las decisiones, sino que otros que no saben nada de academia, ni modo, les imponen esas decisiones y los mandan a hacer el ridículo. O sea, todo está ilegal. Doctor, ¿hay alguna manera de que pueda llevarse esta queja a otras instancias? Por ejemplo, está el Consejo Superior Universitario Centroamericano y así hay otras instancias. ¿No funcionan esas? ¿No podrían pronunciarse, por ejemplo? No quisiera adentrarme en ese terreno todavía porque son escenarios que estamos estudiando. Ok. ¿Cuántos docentes y cuántos estudiantes son de la Paulo Freire? Estamos hablando de 1.200 estudiantes y más o menos unos 140 docentes. Y más o menos 37 funcionarios. Sí, pero vamos a ser claros. Es decir, la UPF ha desconocido el decreto de cierre. Esos docentes siguen siendo nuestros docentes. Esos estudiantes siguen siendo nuestros estudiantes. Y esos trabajadores siguen siendo nuestros trabajadores. Y nosotros tenemos obligaciones con ellos y las vamos a cumplir. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy amable. A la orden, hija mía. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. Durante los juicios políticos en contra del dirigente sudantiles del alemán y la exquerrillera sandinista Dora María Telles, realizado el día jueves 3 de febrero, se conoció que ni siquiera fueron informados que serían juzgados en ese momento. Al ser tanto la fiscalía como la autoridad judicial no le permitieron hablar. Y a su abogado tampoco le permitieron impugnar ni cuestionar. Denunció la alianza universitaria nicaragüense aún. Sin embargo, el joven logró expresar con su característica voz que es inocente. Por su parte, Telles también reclamó la violación a sus derechos y, según medios, enfatizó que ni Daniel Ortega ni Rosario Murillo son el estado de Nicaragua y presa o libre seguirá luchando. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.